Buenas tardes, auditorio del Universo de la Noticia, catorce de junio del dos mil diecinueve. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este día al presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de el Congreso de la Unión y aseguró que su gobierno federal no impondrá la tenencia vehicular e indicó que tal afirmación es un invento de sus adversarios, los del Partido Conservador. Sin embargo, fuentes como el Universal y Aristegui Noticias dieron cuenta de que el presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública estaba valorando la posibilidad de cobrar la tenencia vehicular a partir de los mil veinte. No son pues inventos de los adversarios del Partido de Conservador, sino una iniciativa que está siendo estudiada por el Poder Legislativo, que es el órgano facultado de imponer o no nuevos cobros, aranceles o impuestos. No se va a imponer la tenencia, es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios o los del Partido Conservador y muestran el cobre, declaró el primer mandatario en conferencia de prensa matutina. Agregó que ahora que su administración está defendiendo México, nuestra soberanía en el tema de aranceles con Estados Unidos, en vez de cerrar filas y ayudar, están apostando a que nos vaya mal. Sin embargo, reiteramos, esta fue una propuesta, es una propuesta que está siendo estudiada en el seno del Congreso de la Unión. Para el Universo de la Noticia informa, Luis Pablo Carrillo Manjarres.